Para entender la importancia de este procedimiento, nos acompaña esta mañana el capitán de OS7 de Carabineros Pablo Ardiles. Capitán, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Buenos días. Buenos días. Le quería preguntar respecto a esta banda que cae, que están todos en prisión preventiva y sumando, restando al final eran 110 kilos de droga entre pasta base, cocaína y también marihuana. Veamos en las imágenes del decomiso esta señora, que parecía una señora muy amable, que decía, no, ¿cuánta plata hay ahí? ¿Qué hay? ¿Como 5 kilos de droga? O sea, no, yo no sé cómo llegó eso. ¿Ella no era tan inocente dentro de esta banda? Exactamente, no era tan inocente y nos pasa comúnmente los allanamientos, cuando se pillan ya o ven que la policía está encima, Carabineros de Chile está encima, o está en el mismo procedimiento, tienden a ocultar, porque saben que lo que viene después, las consecuencias penales. Este fue un trabajo arduo de Carabineros de Chile, en particular del departamento antidrogas OS7, de la sección Copiapó, Atacama, digamos, Loa, Antofagasta, es decir, un trabajo en conjunto de varias secciones del norte del país, en donde se tiene una investigación de meses, en donde se tienen interceptaciones telefónicas, por lo tanto, cuando nosotros vamos ahí, esta señora nos dice, no, en realidad aquí no hay nada, o sea, nosotros ya tenemos, frente al Ministerio Público, una serie de evidencias que permiten acreditar uno, el ingreso al inmueble y que había droga en el interior. Capitán, ¿cómo se dan cuenta de la existencia de esta banda? ¿A partir de lo que pasa en las calles, de cómo se empieza a comprar, a vender, a tranzar la droga en la calle, empiezan a armar el puzzle hasta llegar a los cabecinos? Exactamente, nosotros, la mayoría de nuestras investigaciones parten por el trabajo de la sociedad, es decir, una denuncia anónima, como ustedes lo conversaban minutos antes, con información que nos aporta la ciudadanía a nuestro Fono 135, que es el Fono Droga, y de ahí nosotros vamos armando, como dice tú este puzzle, vamos viendo dónde se vende la droga, quién trae la droga, cuáles son los vehículos involucrados, quiénes son las personas que más concurren, luego de esto vamos y vamos evolucionando la investigación, una interceptación telefónica, seguimiento, hasta que vamos armando esta organización de cómo son los cabecillas, cómo son los brazos operativos, cómo son los financistas, que en este caso, ustedes lo vieron, era un ex empleado de una minera conocida de Chile, entonces nosotros vamos armando toda esta organización con la finalidad de tener la mayor cantidad de evidencia para que finalmente sea una detención que, como lo vemos acá, están todos en prisión preventiva, es decir, no sean en libertad, y esto es gracias al trabajo previo que se hizo. Capitán, usted habla de un ex contratista de una conocida minera de nuestro país, él empezó a trabajar, a ser el financista del tema de la droga cuando trabajaba en la minera. Eso es así, estando en la minera, nosotros con algunas interceptaciones telefónicas de su pareja, que era quien en el fondo se dedicaba a recibir y comercializar la droga a diferentes puntos del norte de Chile, ella era una especie de distribuidora local y también en otras regiones, que lo que hacía era recibir la droga, la dosificaba, como comúnmente se ve, y luego se la vendía a diferentes microtraficantes. ¿Y es primera vez que ven que un contratista o alguien ligado a la minería está involucrado en un tema así de narcotráfico? En el tan involucrado en la organización como el financista, sí. No obstante a ello, y me gusta recalcarlo, nosotros, independiente del trabajo, el oficio, el político, quien sea, nosotros tenemos que siempre ir a fondo en todas las investigaciones y es por eso que independiente de quien sea la persona, nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para finalizar con las organizaciones criminales que sigan al tráfico de drogas. Capitán, los pocos casos que yo recuerdo donde hay funcionarios de algunas mineras involucradas, generalmente tienen relación con el manejo de precursores, el tráfico de precursores. Con los químicos. Con los que Bolivia, ácidos sulfúricos, que se extrae ilícitamente de una minera y se envía allá. Efectivamente. Y se descambia por drogas. Nosotros tenemos nuestra realidad. ¿Y esa parte podría ser...? En este caso no, era solamente el aporte económico. Pero, como usted lo dice, tiene toda la razón, inspector, nosotros no tenemos que olvidarnos que tenemos una dinámica en donde, uno, somos países vecinos de los mayores productores de hojas de coca. Claro. Y para hacer la cocaína se necesita ácido sulfúrico, ácido clorídico y al ser insumos. Y nosotros somos un país minero en donde circula gran cantidad de estos insumos químicos. Por lo tanto, gran parte de nuestras investigaciones también van a abordar a cómo existe alguna especie, lo dice usted, trueque, por así decirlo, o venta de estos insumos químicos para las familias. De hecho, muchas de las denuncias de las mineras a carabineros es por robo esto. De los robos... Exactamente. Ah, claro, porque el tratamiento de estos químicos está súper fiscalizado, ¿no? Me refiero a si entraron tantos litros de tal cosa y se las pasó Juanito, Pedrito y aquí están sus firmas. Y los camiones que nosotros vemos circular por la carretera tienen una hoja de ruta exacta dónde tienen que parar, cuántos litros llevan, dónde tienen que ir, quién va manejando, que también es fiscalizado por carabinero. Ok. ¿Este empleado, contratista de la minera escondida, fue detenido en plena faena? La investigación se concreta luego de que la droga venía desde Bolivia hacia Chile. Se logra la detención con un trabajo de seguimiento en donde se detiene al punto de lanza que denominamos nosotros, que eran vehículos que se dedican a la custodia de donde venía la droga. Esto, se logra la detención, los cerca de 100 kilos, y ahí ya en el fondo nosotros con estos antecedentes, ya con la droga, le informamos al Ministerio Público, el trabajo en conjunto con el Ministerio Público, la Fiscalía de Copiapó, y ellos nos otorgan las órdenes de detención al resto de los integrantes de esta organización. Y es por eso que nosotros, horas posterior al descubrimiento de la droga, vamos a las oficinas donde está trabajando el financista y logramos la detención. O sea, en las oficinas de las mineras. Claro, y eso habla en el fondo del trabajo previo de carabineros, porque nosotros a él no lo pillamos con droga, él nunca tocó droga, pero nuestra intervención telefónica, nuestro seguimiento, el trabajo arduo de los carabineros en el norte de Chile, permitieron de que, sin que él tuviese droga, se logró la detención. Pero capitán, por eso ahí hay dos preguntas. Primero es, ¿cómo operaba el financista? ¿Cuál era la labor del financista más allá de pasar la plata? En el fondo, ¿qué tanto se involucra dentro de la misma banda? Y si no era él el que estaba a cargo, ¿era su señora? De hecho, su pareja, que estaba en copia de poder, era la persona que se dedicaba a recibir la droga, como dije, y después se la vendía a diferentes microtraficantes en el norte de Chile. ¿Y cuál era el rol de él en ese parte? Entonces él iba, hablaba con ella. De los contactos, quizá. Exactamente, contactos, qué dinero necesitas, cómo vamos con el negocio. En el fondo cumplía como una especie de rol orientador en donde fiscalizaba, mira, cómo vamos con el negocio. Nosotros lo decimos... El socio capitalista. Nosotros lo decimos lamentablemente, hay que pensar que estas organizaciones, que uno dice, es un delito, es tráfico, son, finalmente, son organizaciones criminales, como cualquier organización en el fondo donde existe un control. Es una empresa delictual, en donde se entregan diferentes funciones claras y específicas. De hecho, el delito de tráfico está definido como un delito de emprendimiento. Exactamente. Es un delito de emprendimiento. No, 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 la tipología penal es un delito de emprendimiento, pero justamente todos los verbos rectores que tienen que traficar, tener, portar, almacenar, es decir, tiene una cantidad de verbos rectores para los efectos de a qué se dedican. Porque además, no es solamente el mismo tráfico en sí, sino que es quien la porta, quien la tiene, quien almacena, quien financia. Para definir roles. Exactamente. Pero eso no lo había escuchado. Claro. ¿A qué te dedicas? No, estoy emprendiendo. Soy emprendedor. Estoy emprendiendo. No, no, la tipología penal, por eso se llama delito de emprendimiento. Eso nos permite, en el fondo, como les decía, que este financista, que tal vez nunca tocó droga, está detenido por tráfico de droga. Eso es importante, porque muchas veces se llega a la casa donde se distribuye la droga, se encuentra la droga, pero nunca se sabe realmente quién está detrás, poniendo el billete para que todo eso comience. El artífice. Y ustedes lo conversaban anteriormente igual, lo importante de seguir la ruta del dinero, porque hoy en día, probablemente si yo los tomo detenidos y no les incauto la especie, el dinero, es decir, hago también un trabajo paralelo de lavado de activos, con un estudio patrimonial, yo el tipo... Para incriminarlo, porque si no, no tienes las pruebas necesarias para incriminar a esta persona que es el contratista porque no ha tocado droga, seguramente no consuma, porque si está en una minera tienen estos análisis al azar. O sea, la única manera es el dinero. O porque puede seguir traficando incluso, en ocasiones lamentablemente, desde los mismos recintos penales. Por lo tanto, si yo no le quito todo el recurso económico que él puede tener para surgir nuevamente en este negocio delictual, va a seguir existiendo. Y él siguió, o sea, lo que me llama la atención es porque uno piensa que cuando ya se empiezan a ser millonarios, porque con los cargamentos y con tener 110 kilos de droga en total, quiere decir que manejaba mucho, pero mucho dinero. Entonces, la conviviente del financista, yo creo que en algún momento le tiene que haber dicho abandona tu trabajo, pero él siguió trabajando en la minera como fachada. Lo que pasa es que, evidentemente, si él se deja trabajar en la minera o en cualquier otro trabajo en el que se encuentre una persona que se dedica a financiar, o en apoyo logístico, luego se va a poder justificar, se va a ver totalmente involucrado. Entonces, ellos siguen con una vida paralela, como en el fondo tratando de ocultar o de disimular esta acción delictiva que está realizando. Además, como contratista, uno, o sea, de verdad, los servicios que uno le puede dar a la minera te pueden entrar a robar las máquinas. Uno puede ir gestionando gastos ficticios. Generando mucho, efectivamente. Que finalmente no son reales. Y así van los cargamentos que... Es el trabajo que se sigue realizando paralelo, digo, de lavado activo, un estudio patrimonial, porque hay que ver el origen de los bienes que ellos tienen en la actualidad, los inmuebles que tienen, el vehículo que tenía, usted lo dice en la misma empresa, ¿es realmente todo dinero que viene legal? ¿O habrá sido también parte de este negocio ilícito?